Buenas muchachas Yo voy a irme a los rudis Para eso que es rápido Ya llora Buenas Buenas Don Rudy, adelante Gracias Que dice su corazón, que le atrae por acá Cuéntenos Me llamaron a ver que ¿Quién le llamó? Melissa Margarita Me llamaron Yo le llamé Antes de empezar con esto voy a hacer algo Si se recuerdan La otra vez Que se hizo eso del vestido Yo no traje un vestido así La Ingrid le estaba diciendo Que eso era del trabajo Y que prácticamente dio entender que yo no hago Lo que me piden sabiendo que es trabajo Entonces Ella empezó a decir unas cosas ahí Y prácticamente no entiendo Porque si uno hace las cosas Hablan y si uno no las hace también hablan Entonces ya que Yo no me vestí así Ella habló Entonces hoy me vestí así Y llamé a Don Rudy Para que vean algo Para que vean algo Para que vean algo Para que ¿Quién le quiere hablar? ¿Quién le quiere hablar? Pues si porque Ya se le ha dado cuenta De que ella habla Habla y cosas que no son ciertas Entonces O sea que Para que tenga el privilegio De Don Rudy De verla así Y que dé su opinión Yo le puedo decir algo Se mira maravillosa Verdad Está encantadora ¿Quién le quiere hablar? Chica mami Eres la mami Le he dicho algo De Rory Para decirle Para decirle No se va a enojar Está mejor que la India Oh Está más guapa No se le miran, va Ay Dios No me Yo que esté solo Si me viste Ay No, que incómoda Para que se mira a calidad Sí, se ve bien bonita ¿Le podemos dar una vuelta así? Yo La vueltita abre una vueltacita. ¿O qué o no? ¡Uy! Ese que le dije, ya vio que le dije. Conmigo ni siquiera se dejó que le echara una vueltacita y con él sí se dejó. Ya vio que le dije. ¡Hala, qué mal! Hay razones, Tomás. Hay razones, Tomás. Tranquilo, Tomás. Lo que pasa es que si se dio cuenta, usted ya me estaba faltando respeto otra vez con lo de vestido. Es que por eso, como le digo, acuérdese de que habíamos platicado. Ahora dígame, ¿será que a él no le ha faltado respeto? Ay, Dios, miles de veces se lo ha dicho. Es que mira, pues, no... ¿Qué le ha dicho? Le ha dicho cosas que es muy privadas. Es que aparte, mira cómo está agarrando las cosas mal. De plano no le gusta así, por eso es que ella hace así, va. A ley. Eso sí tiene que ser, va. Pero legalmente, Yulissa me fue espantada. Se mira, mire, excelente. Ya más ya no le pide la vida. Suficiente con ese mujerrón a todo dar. ¿Qué más quiero yo? Mis sonras. Ya vamos a vivir. Chiquitito de vida. Y eso que lo mueve bien alto. Miren. Miren. Usted me hace reír, patoja. ¿Cómo me miro puro enano? Sí. Sí, a la par de ahorita, sí, ahí, Dios. Pero no importa que me peguen. No importa. No me importa que me peguen. No, ya me dobló en su piel. Y miren hasta dónde, miren dónde estábamos parados, hasta dónde va. Como que huyendo, va. Pues sí. ¿Para qué se viste así? ¿Se mira guapa? ¿Qué culpa tiene uno? Pues sí, porque ahí es su lugar. Ahí es su lugar. Pero Nulia, tenga un poco de respeto a su mujer. Aquí tiene que estar usted y ahí, allá, ve. Tiene que respetar un poco. Vaya. A la gran diabla, Tomás, ya te dije, Tomás, no seas así de malo. ¿Puedes así ver? Tomás. No, sí, ya me hagan un video y ya estuvo un chato. No, pero tú y no, pero que miren. No, pero yo no, yo no, yo no, yo tengo que verla un montón de veces. Ya me duele mucho los césimos. ¿También le voy a dar una vueltecita? No, ya estuvo. ¡Ay! ¡Ay! La hizo caminar al final. Sí, mira, hay una vuelta, ¿no? La hizo modelar de todo poco. Que lujo, que lujo, Tomás. Ah, sí. Ah, sí, Tomás. ¿Tú sabías que ya estaba así, va? No, legalmente yo no la había visto y convertido. Ah, guapa, legalmente está guapa. Hasta calor está andando, ¿eh? Sí. Ya va usted a Nelguerra, lo tengo al force. Yulisa, y todo ese cuerpazo es suyo. Ni más. ¿Y de quién más? Mira, también va a ir a Rui. ¡Ay! No, no, no. ¿Yo también puedo hacer? No. Le voy a echar a Tomás. Tomás, de fiel a ver. Tomás. ¿Por qué me querías que la viniera a ver, va? Sí, desde luego me llamó que quería que él la vieran. Pero que me diera. Dierme, ahí queda, ya me dio. Pero es que yo no me canso de verla. Me va a ver, pero ahí queda. Tomás, de fiel a mí. ¡A la gacho! Tomás, qué putas. Tomás, se mete en medio. ¿Qué putas? ¿Por qué me está diciendo que la viniera a ver? Está celoso Tomás. No, hombre, Tomás. Para todo Dios, Dios. Y mire cómo se le cuadra. Vale, don Rubín. Pues sí, Yulisa. Cuénteme. ¿Para qué me llamó? Solo para que la vieran. Sí, lo que pasa es que como se te da cuenta, va, los problemas que han estado pasando, va, y este... se empeñan en decir una cosa que no es, va, entonces, eso sí yo lo voy a aceptar, que sí es verdad, porque realmente lo estoy haciendo, va. Porque yo realmente acepto lo que es, pero ya que una persona me venga a decir a mí, mira, sos esto, sos el otro, solo porque la persona lo diga, yo no lo voy a aceptar, porque obviamente no es cierto. Uno tiene que saber qué es cierto y qué no es cierto. Entonces, así como ahorita tiene todo el derecho de decirme ella, o sea, de que por qué me decía sí, porque sí es cierto, yo lo llamé, yo le dije que viniera, entonces yo estoy aceptando las cosas. Pues sí, hoy sí hay motivos que son de verdad, va, porque así, así tiene que ser, va, porque tiene que haber un motivo que sea de verdad, no solo por ganas de decir cosas que al final no son así, va. Es cierto. Pero se va a enterar a la iglesia de este hombre, le vas a poner leñazo a la iglesia. Mira, no te aflijas que el de leñazo va a ser yo, no va a ser. Pues pudo. Eso es lo que hace usted, si me van a dar, que ya está, va a ser yo. Pero me van a dar algo por algo bueno, ¿ah? Que valga la pena. Que valga la pena el verga. Ahí está. O sea que ahí vale la pena. Ahí vale la pena un gran gasto. Pues sí, Invisia está excelente, como le vuelvo a repetir, le queda para ayudar el vestido. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto que usted me haya llamado, para verlo con vestido, está, mire. Te voy a poner un 100 porque se mira maravilloso. Yo ya no iba a dormir, ¿ya? ¿Manda? Hoy se cae de la cama. De repente me voy a caer de la cama la guasonera, así como está, pero... Pero ya no va a ir a él. Va y... Más fácil que lo vean afuera que se cae de la cama, ¿sabias? Posiblemente. Pero no le hace que lleve sereno por ese cuerpazo. Y yo no le quito la vista, vale. Prima. Yo ya estoy quedando juntos. Ya se va a caer, hombre, ya. Está bonita Melisa. Gracias por llamar. Melisa. Yulisa. Melisa. Gracias por llamarme. Yo legalmente quería verla en vestido, pero... Lo que no me gusta es que también Tomás está algo enojado, hombre, no sé por qué. ¿Cómo? Se le queda viendo por usted. Sí, a mí sí me queda viendo por él. ¿Cómo que pueda doño de él? Sí, hombre. ¿O no será que está...? El llamado que tiene a su mujer y anda traicionándola a la otra. También ojalá que la ella lo agarra puro leñal que le rompe la espalda. Y una vez para que le quiten la... Te vuelvo a repetir lo mismo. Por la Yulisa vale la pena. Y le rato a todo. ¿Cuál es más que era ese que iba a decir? Ahí estamos. ¿Van a decir algo? ¿Para que no está la Yulisa, no? Ahí. ¿Vera que la Yulisa? ¿Ustedes como... Tuve una emergencia de un niño o algo de mi sobrino, creo yo? ¿Qué le llamaron? Por eso no se encuentra acá, ¿no? Ajá. Sí, pues... Estamos... Por eso aprovecharon. Gracias por... Por llamarme Yulisa. Esta calidad es excelente. Ya no le puedo decir más porque legalmente estas palabras me terminaron de... Están nerviosos de la vida y así. Sí. Bueno, ¿con qué eduas? Chula. ¿Tienes? Bien alta. Blanca. Tiene de todo. De todo. De todo. Ah, sí. Es que a mis pantalones. Sí, con pantalones y gracias a la gran diabla. Me parece que también cuando andan en pantalones y todo, porque vienen a trabajar y todo, pues... Tienen que tener que ser más cómoda. No se nota. No pueden ser convertidos. A veces, o casi la mayoría de veces andan en la palangana y no andan convertidos. Entonces, en unas ocasiones especiales, pues, se viste así, ¿verdad? Sí. Pero, como decía ella, ahí sí que, pues, siempre que la respeten, ¿verdad? No solo a ella como a otras, a otras señoritas también que se visten así, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo le creo que un momento a la oficina, ¿verdad? Ya la quedó, Luchi. Sí. No te quedé. No te quedé. No te quedé. Ajá. Y si ella lo hizo, es para que usted viniera a ver cómo se miraba ella y todo, tuvo el honor y todo. Pero, pues, no para que... Solo para alegrarme la vista. Exactamente. Ajá. Y para que le diera su punto de opinión, ¿verdad? Sí, pues, correcto. Sí, pues, correcto. Así es que... Ahí estamos. Lo único que son chorros de sudor serán los nervios. Es que hay un sábado. Es que hay un sábado. Es que hay un sábado. Y yo en español lo uso, por Dios bendito. ¿Café a secundaria? Jajaja. No, no, me gusta el calzoncillo. Para acá. No, no, no. Ay, no. Ay, no, Rubén. ¿Sabes que no usas? No, yo no. Tubular. Tubular. Bueno, puchas bien. Estás fregado y todo. Ah. Ajá. Ahí estamos. ¿Quién queda algo más, Tomás? Yo miro, aquí te quedaste igual que el mudo. Uy. Uy. Para la madre. Está enojado. Es Tomás tiene doble cara. Es una bella sola. Ajá. Pero yo que esté enojado por la... Porque la yunisa me mandó a llamar a mí. Por eso se enojó Tomás. Puede ser, va. Puede ser que sí. Ah, pero yo la vi primero. No mames. Ah. Sí, amor. Yo la vi primero cuando venía saliendo. Uy. Primero la dice usted. Usted. Pero la... Usted. Usted puede que me chulea primero. Sí. Yo creo que a mí me mataron a llamar, va. Sí. No dude. No dude. Yo la chulea primero antes que usted. Yo la chulea primero. Ah. Pero Tomás no me llamaron a él. Sé que soy el último en la fila. Pues no me llamaron porque yo aquí estaba. Por eso. Porque yo fui el primerito, no fue él. Soy el último en la fila entonces. No puedo creer yo que sea el último en la fila. Pero ustedes no me llamaron especialmente. Ah, vale. Y ahí tengo. Así que Tomás no digas nada. Díganle, Yulisa, díganle. Díganle. ¿De qué? Que usted me dio primero. Sí. Y no es cierto, va. ¿Va? Pero él no lo llamaron. Para que él sea alegre. Lo que pasa es que como él es parte del grupo obviamente va. Y si lo dice después va a sentirse así como un poco más derecho. Ya va.